Hola, ¿qué tal chicos de tercer grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy seguiremos con el tema del tiempo libre y conoceremos qué es la fricción o el roce de un cuerpo que ejerce sobre otro. ¿Bien? Aprenderemos un poco de ciencia. Conoceremos cuál avanza más rápido en una caída. ¿Una botella vacía o una botella con agua? ¿Cuál crees que pueda avanzar más cuando hagamos nuestra rampa y dejemos caer? Quédate que lo investigaremos y daremos las respuestas a la pregunta de investigación que nos darán. Muy bien, quédate. Este es Aprendo en Casa, educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el tercer grado, semana 32. Usamos nuestro tiempo libre creativamente. Estamos en el día 1 con la actividad Diviértete haciendo ciencia. Esta clase pertenece al área de ciencia y tecnología. Muy bien, vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Whatsapp. ¿Ok? Ahora sí. Indagar o investigar sobre la fricción o el roce en el movimiento de algunos objetos. En este caso, de una botella con agua y sin agua. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que esperamos lograr con nuestra clase de hoy? Bien, tenemos que elaborar un plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después, anotar todo en un cuadro, una tabla que ahora te voy a mostrar, todos los resultados que has obtenido. ¿Cuál avanza más? ¿La que está con agua o la que está sin agua? O sea, el modelo A y el modelo B. ¿Bien? Y después, elaborar conclusiones sobre las preguntas que se te van a dejar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿leíste alguna vez la fábula de la tortuga y de la liebre y la tortuga? Cuando hacen la carrera las dos, ¿no? ¿Cuál es la que llega primero? Es muy graciosa la historia porque al comienzo la liebre se pone a jugar y la tortuga se pone a correr y al final gana lógicamente la tortuga. O también hay otra versión que es donde la tortuga gana porque la liebre se pone a hacer hora. Porque la tortuga que me va a ganar es muy lenta. ¿Bien? Ahora, ahora vamos a hacerlo similar, pero esta vez con las botellas de agua. Con la botella de agua. Con la botella vacía y con la botella semillena. La botella A va a representar a la liebre, al conejo. Y la botella con agua, con la mitad de agua, con agua, va a representar a la tortuga. ¿Por qué crees? Porque la tortuga es un poco más pesada, ¿no? Y la liebre es más ligera. ¿Ok? Ahora, ¿cuál crees que avanzará más? ¿La que está con agua o la que está vacía? Eso es lo que vamos a investigar ahora. Ahora, también las preguntas que nos dan para poder responderlas. ¿Y cuáles son? A ver, veamos. ¿Cuál de las botellas crees que representa a la tortuga? ¿Y cuál de las botellas crees que representa a la liebre? Eso ya lo hemos respondido hace un momento, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la liebre y con la tortuga si la ponemos en una rampa? ¿Cuál llegará más lejos y cuál no llegará más lejos? ¿La ponemos en una rampa y cuál llegará más lejos? ¿Cuál crees que llegue más lejos? Eso es lo que vamos a comprobar en un momento. ¿Muy bien? No te vayas, no me adelantes el video. ¿Ok? Continuemos. ¿De qué dependerá de que la botella se mueva más rápido o más lento? ¿De qué crees que dependa? Como te dije, hoy vamos a conocer el tema de la fricción o roce que hay en los cuerpos. ¿Bien? ¿La fricción? ¿Qué es la fricción? La fricción es la fuerza que crece entre dos cuerpos. Por ejemplo, mi mano. Bueno, mira, esto es fricción. El roce. ¿Ya? Mira, si no chocara, mi mano iría más rápido. Pero como chocan, es más lento. Ahora, ¿qué crees que pasará con la botella con agua y sin agua? Cuando estoy hablando ahora de la fricción o roce. ¿Bien? Ahora, recuerda que tenemos que tener la botella vacía. Una botella semiagua. Tenemos que hacer una rampa. Yo utilizaré esto de mi hijo. Su rompecabez cuando se nos entere. Vamos a utilizarlo como una rampa y vamos a ver cuál se desplaza más. Veremos cuál se desplaza más. ¿La botella que está sin agua o la botella que está con agua? Muy bien. Vamos a experimentar. Ahora veremos cuál se desplaza más rápido. Primero, la botella con agua, que representa la tortuga, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Hasta dónde llega? Ya. ¿Vimos hasta dónde llegó? Ahora veamos la sin agua. En este caso, la niebre. Ahora veamos si esta llega más lejos que la botella con agua. Al parecer, sí. ¿Bien? Recuerda, ya. Al parecer, sí. Recuerda, sí, un poco porque la pieza está un poquito chocó. Pero como ves, la botella sin agua avanza más, ¿verdad? Y la botella con agua avanza menos. Esto se debe a la fricción o al roce. El cuerpo de la botella con agua, como hay dos resistencias, en este caso, la botella y el agua, hacen una fricción al momento de caer. Chocan entre ellas. Y hay una fuerza. Y esta fuerza hace que no pueda desplazarse. Eso se le llama movimiento de fricción o roce, porque está rozando. Y al momento de caer, su movimiento se hace lento. Pero es distinto con el objeto o la botella, que no hay una resistencia, no hay una fricción. Se va, mira. ¿Ves? Avanza más. Bueno, chocan, pero avanza más. Como ves, ahí no hay una fuerza que detenga el movimiento. A esas fuerzas, a la fuerza que detiene al objeto, se le llama fricción o roce. Muy bien. Como viste, hicimos el experimento de las botellas y vimos el fricción o roce de un cuerpo al tenerle contacto con otro. Viste que la botella que estaba con más agua era más lenta, porque hay una fuerza que ejerce la cual no la deja avanzar. Es como tú o como nosotros. Imagínate que nuestro cuerpo, al momento de caminar, nuestros pies no hubiera fricción. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo patinaría como una pista de hielo, ¿verdad? Pero como hay una fricción, mi pie con el piso, esa fricción hace de que no me resbale o no me caiga. Es también por ese motivo que cuando tú caminas en una superficie mojada o una superficie con jabón o mojada, el cuerpo, el pie se va. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza, no hay fricción, no hay un roce. Es por eso que cuando nosotros caminamos normalmente, el pie se mantiene ahí. Hay una fuerza llamada fricción. Muy bien, ahora vamos a responder algunas preguntas sobre el experimento que hemos hecho. Muy bien, vamos. Antes que vayamos con las preguntas, en este cuadro que está acá vas a anotar tu experimento. En el primer intento, segundo intento, tercer intento, ¿cuánto es que avanza tu botella? Bien, y lo vas a anotar. ¿Ok? Ahora sí, continuemos con las preguntas. ¿De qué manera influye que un cuerpo sea más pesado en el desplazamiento por la rampa? ¿De qué depende el agua, no? La fuerza, la fuerza y la fricción que existe. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera la fuerza de fricción interviene en las botellas del suelo? Eso lo vas a responder porque ya lo hemos comprobado. Muy bien, siguiente pregunta. De lo que hemos indagado, lo que hemos investigado, ¿cuál de las botellas representa a la tortuga y cuál representa a la liebre? Eso ya también lo hemos respondido y te lo he comentado hace un momento, ¿verdad? Continuemos con la siguiente pregunta. Dibuja, ¿quién ganó esta carrera? ¿La liebre o la tortuga? En este caso, la botella vacía y la botella llena. ¿Cuál de las dos llegó primero? Muy bien. Ahora, como viste, hoy conocimos más sobre un poco de ciencia y aprovechar nuestro tiempo libre para hacer cosas interesantes y cosas nuevas. Espero que la clase te haya gustado porque conocimos que es la fricción o roce. La fricción, como dijimos, es la fuerza que ejerce sobre otra para que no pueda avanzar. Sea más pesado, sea más lento. Así como las botellas que hicimos de la botella llena, de la botella con agua, que al caer era más lenta y más pesado. ¿Y cuál era la fuerza que detenía? El agua que estaba adentro, ¿no? No la dejaba avanzar. Eso es lo que llamamos fuerza de fricción. Y la botella que no tenía agua se iba de frente porque no había una fuerza en la cual resista su desplazamiento. O sea, la fricción en ese momento estaba durmiendo. Pero cuando estaba con agua, la fricción estaba despierta. Y dice, no avances, no avances, decía. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, darle a compartir y también activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Y si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número, una cuenta llave y si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Muy bien. Espero seguir viéndote en estas clases de Aprende en Casa. Muy bien. Recuerda. Fricción y roce son las fuerzas que ejercen sobre otra para que no se puedan desplazar y se puedan detener o seguir adelante. Muy bien. Nos vemos y chau chau.